Oh, pienso en ti y creo que, oh vaya, merece algo mejor Con Rosa Godoy nuestro futuro tendrá educación, educación Y yo sé que esto será junto a Rosa Godoy Junto a Rosa Godoy hay una esperanza para la educación Nuestros hijos y el futuro veo, oh vaya, junto a Rosa Godoy Ganará Rosa Godoy